Nos vamos a ir con eso que se llama La Chiquita Se la vamos a enviar con gusto Porque el Expreso es para ti esta noche Te enviamos eso y dices y vámonos Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Mi gustoso son las chiquitas de censura quebradita Ay mi Diosito bonita son las que a mi me conquistan Mi gustoso son las chiquitas de censura quebradita Ay mi Diosito bonita son las que a mi me conquistan Chiquitas bonitas vamos a bailar Y me gustan cuando son bonitas yo suspiro cuando se morir Y me gustan cuando son bonitas yo suspiro cuando se morir Y me muero por las chiquitas que tengan su cuerpo de tinen Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen algo que me domina Les doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Mi gustoso son las chiquitas de censura quebradita Ay mi Diosito bonitas son las que a mi me conquistan Mi gustoso son las chiquitas de censura quebradita Ay mi Diosito bonitas son las que a mi me conquistan Múshita bonitas so las chiquitas de censura quebradita Ay mi Diosito bonitas so las chiquitas de censura quebradita Autre más para ustedes se quedaron porque las chiquitas de censura quebradita Las chiquitas, ¿quieren la boda del Huitlacochi?